Yo soy más loco que tú, yo soy más loco que tú Yo soy más loco que tú, no te metas conmigo que el Moon Revolu Yo soy más loco que tú, yo soy más loco que tú Yo soy más loco que tú, no te metas conmigo que el Moon Revolu En la escuelita yo era el más loco, siempre me han faltado Tornillo del coco, me pongo perfume pa' tirarme fotos Te metas conmigo y jurado que te exploto Cuando nací, yo me caí, el cerebro mío cayó en París Fuimos con Jomelo a buscar lo que es tonto En vez de París, nos pillamos en Toronto Bienvenido a Toronto, dijo la blanquita Perdido y loco, no me convenía Me monté de nuevo y el piloto decía Camina, mango, que eso está pa' la China Cobrando cheque y pastillas mensual Porque normalito, nunca puedo actuar La loquera siempre me ataca puntual Tardito y troloco, yo soy general Tenía una novia y salió de mí La comida del gato, me la comí Ya que la historia llegaba a su fin Porque su abuela pidía bing bing Yo soy el más loco y eso es por ley Siempre en la loquita, me dicen bait En séptimo grado me dio un frito late Y me pegué un tiro, pero con tape Yo soy más loco que tú Yo soy más loco que tú, yo soy más loco que tú Yo soy más loco que tú, no te metas conmigo que el Moon Revolut Más loco que tú, más loco que tú Más loco que tú, más loco que tú No te metas conmigo que el Moon Revolut Más loco que tú Más loco que tú, y que tú, y que tú, y que tú Más loco que tú